Señores, acaba de salir el disco. Lo tenemos en el control para... A ver, el primer tema del mundo. Vamos a picar el disco de Ileana. ¡A bailar todo el mundo! La tenía clara Kirovsky, eh. Papi, papi, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír. Papi, papi, yo te vengo a decir De todos los neles aquí quiero es a ti. Papi, papi, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres oír. Vamos al tema dos, que se llama Amor a la Mexicana. Picarme el tema dos, por favor. Los que van a sonar este verano. Pueden pasar a bailar, chicas. Vamos a volver a los 30 segundos de Pama. Canta Ileana acá, eh. Compasión no quiero, lástima no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar. Tú sabes yo quiero, tú solo yo quiero. Quiero tu locura que me haga peligrar. Pura caña, puro amor, amor a la Mexicana. Te cuida, guapa y guisón. Caballo, bota y sombrero. Tequila, tabaco y ron. Amor a la Mexicana. Señores, picarme el tema tres, la morocha argentina. ¡Qué buena! ¡Esa! ¡Sí, sí, sí! Este chiste se llama el hermano de Tampora, sacó y nos canta, ah. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Esa! Yo soy esa morena que por las calles va moviendo las caderas con un toque sensual juntando a la balera me siento al caminar Luna de tango llena pasión que quema no puedo más Luna de tango llena pasión que quema no puedo más Y dicen que soy divina ¡Ay, vamos a escuchar! Argentina que mi cuerpo a los hombres fascina que a cualquiera pueda enamorar ¡Ay, vamos! Y dicen que soy divina una hermosa borracha argentina que mi cuerpo a los hombres fascina que a cualquiera pueda enamorar ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Ponemos el último a cuatro! ¡Torino, vamos! ¡Maldito! ¡Yo quiero ser Torino! ¡Vamos! ¡Arriba esas palmas! ¡Vamos! ¡Más fuerza! ¡Iñoro Calabro! ¡No! 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 Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepa que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepa que te quiero como un buen torero, me juego la vida por ti. Señores, quinto tema hoy en exclusiva. Hoy, así como Ricky Martin tiene su presentación en la MTV, esto es Showman. Todo es un sueño, hoy está en tu decisión, y arde dirección, depende de tu amor. Cortame y vamos al popurrí de Rafael Lacarrá. Ahí vamos, arriba esta gente con toda la fuerza en esta fiesta, inolvidable. Vamos con la chocolatada. La noche cambiará mi vida, desde esta noche, desde esta noche, y no se haya pasado nada, no quiero serlo, no quiero serlo. La verdad que me he derramado, la verdad que me he perdiciado, me decía que era culpa mía, que adoraba ya su libertad. Lo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso, decir siempre la verdad, por eso a mí, te cuento esta fiesta, pero si no. Fiesta, qué fantástica, qué fantástica, esta fiesta, qué fantástica, esta fiesta, esta fiesta con amigos. Fiesta, qué fantástica, qué fantástica, esta fiesta, esta fiesta con amigos. Por si acaso se capta el culo de mi vida, no quiero con la cruz ya. Corazón de vagabundo, por el buscando mi libertad, he viajado por la tierra, y me he dado cuenta de que, donde no hay unión y guerra. El amor se convierte en rey, tuve muchas experiencias, que he llegado a la conclusión. Que te pida la inocencia, que la siente pasar mejor Para enamorarse viene, que venidas Para enamorarse viene, y le prometas tú Sin amantes, Dios se puede consolar Sin amantes, esta vida es infernal Para enamorarse viene, que venidas Fuera, que lo vayas con quien quieras Si siempre no lo pienses más Espera que te pase, y pruébete a enamorar Que vengan las amigas a bailar, por favor El amor te desempezar El amor te desempezar Explota, 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 explota Explota mi corazón Explota, explota mi corazón Explota, explota mi corazón Libel, libel, libela Que esa actitud te va Explota, explota, explota Ahora Cortame el Bambam Tema 7 El 8 El 8 Calchita Lito Eso, Calchita, vamos Señores Vamos con un vino La tormenta Vamos con el mate Deboze ¡Va! ¡Va! ¡Ella! Y la chocolatada ¡Va! ¡Ella curiosa! ¡Va! Oye, me cachita Tengo una rumbita Pa' que tú la bailes Como bailo yo Muchacha bonita Mi linda cachita La rumba caliente Es mejor que el coche Mira que se rompen ya De duro la maraca Y en los timbares Ya se quiere agorotar ¡Ella! Se divierte así el francés Y también el alemán Y se alegra el irlandés Y hasta el musulmán Y así baila un inglés Se le mete el alboroto Y es pa' que se vuelva loco Hasta un japonés ¡Va! 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 Cambiar la vida Es un carnaval Señores ¡Me mata, Marcelo! ¡Me mata! ¡Sí! ¡Esta mujer es un parado! ¡Sáquemosle la llave vos! ¡Sí! ¡Va! 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 Al cielo ¡Va! 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 Aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura. Todos cantamos, acá se puede cantar todo. Aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien más. No hay que llorar, que la vida es un carnaval, y es más bello vivir cantando, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, y las penas se van cantando, no hay que llorar. ¡Señores! ¡Fuerte el aplauso para la señora Eliana Calabrón! ¡La voz! ¡El disco ya está a la venta! ¡La voz! ¡Es la única, Marcelo! ¡Es iluminado para el rock! ¡El disco de oro, Marcelo! ¡Dale un tiempo! ¡Dale un tiempo! ¡Dale un tiempo! ¡Dale un tiempo!